bienvenidos amigos productores del campo y la ciudad bienvenidos a una edición más de su primer canal agropecuario que brinda de forma gratuita apoyo para el mercadeo y promoción del sector agropecuario tanto en nicaragua y costa rica su programa inclusivo tv codinza como siempre les saluda su servidor albin baez hoy como siempre por tv codinza usted va a encontrar ofertas de bienes productos y servicios del sector agropecuario que pueden significar justo lo que usted requiere para su empresa agropecuaria o bien puede ser una buena oportunidad de negocio de inversión así que atentos de principio a fin a cada una de nuestras ofertas amigos productores recuerden que si requieren hacer sus compras o consultas en línea de maquinaria industrial y otros servicios que le brinda su empresa amiga codinza lo puede hacer en línea un servicio de atención en línea que tiene su empresa codinza nos pueden escribir al más 505 77 77 11 11 para Nicaragua o llamar o escribir al más 506 89 69 99 99 para costa rica haciendo sus compras y consultas en línea ustedes van a ahorrar valioso tiempo y dinero enseguida les dejamos nuestra primera oferta en línea a nuestra primera oferta en línea le corresponde el código con el número jg 25 atención a los que requieren cerdos para consumo producción o reproductor de alto valor genético granja porcina doña amanda le ofrece cerdos de todas las edades y categorías de la raza topi pietran tn 60 landrace y duroc en granja porcina doña amanda usted va a encontrar hembras y machos reproductor élites de las mejores razas presentes en el país como pueden ver son ejemplares que expresan su valor genético por lo que es seguro es una buena oportunidad de inversión para cambio de sangre en el reemplazo de ejemplares reproductores en granja porcina establecidas o ideales para fundar nuevas granjas porcícolas para los interesados en invertir en ejemplares de alto valor genético para el mejoramiento genético los encuentra en granja porcina doña amanda al igual que cerdos gordos comerciales actos para el consumo o ejemplares de estetados ideales para el levante y engorde de alta calidad genética recuerden amigos productores que granja porcina doña amanda cumple con altos estándares de calidad por lo que es una granja de referencia en chontales y nicaragua granja porcina doña amanda está ubicada en el kilómetro 122 y medio carretera managua al rama a tan solo 500 metros antes de llegar al puente cuizalá para su consulta o reservación es favor llamar o escribir al 89 29 36 55 el precio de venta de los ejemplares hembras y machos de distintas razas y categorías o sus cruces es sujeto a negociación con su propietario codinza de la mano con el sector agropecuario gracias por continuar con nosotros en su programa inclusivo tv codinza su primer canal agropecuario que promueve la compra y venta de bienes productos y servicios del sector agropecuario recuerden que lo realizamos gratuitamente tanto en nicaragua y costa rica a nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número tp 02 atención amigos ganaderos que se dedican a la actividad de levante o engorde de novillos por tv codice le ofrecemos un lote de 22 terneros suíndicos de buena calidad así amigos ganaderos para quienes requieran invertir en la compra de terneros de calidad para el levante o engorde o comercialización le ofrecemos este lindo lote 22 terneros comerciales son animales recién destetados todos sacados de ganaderías de óleo y propósito por lo que son buenos suíndicos que se encuentran con buena condición corporal bien cuidados y de seguro son una buena oportunidad de inversión como pueden apreciar son animales de buena estructura morfológica aunque son jóvenes se aprecia bien su mestizaje que cuenta con cualidades y características para la ceba o engorde o comercialización para los que se dedican a la reventa así amigos productores este lindo lote 22 terneros comerciales una buena oportunidad de inversión para los que tienen sobreproducción de pasto de seguro estos bonitos suíndicos sabrán retribuir con rápido crecimiento y ganancia de peso su inversión para los interesados en este lindo lote 22 terneros comerciales los encuentren en el municipio de teustepe en el departamento de huaco pueden ser suyos llamando escribiendo a nuestro amigo y cliente de codinza héctor grill al número de whatsapp 78 77 33 85 el lote completo se vende al ojo codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos en su programa exclusivo tv codinza nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número ch 32 en la venta de este lindo toro de la raza brahman gris puro sin registro que se encuentra en el municipio de villanueva en el departamento de chinandega este bonito ejemplar de la raza brahman gris es un toro de alto valor genético obtenido por monta natural sacado de ganadería de ato puro en la raza brahman gris es un ejemplar joven de apenas cuatro años de edad que está iniciando su etapa de servicios reproductivos se encuentra con buena condición corporal animal sano de buen porte con patrones y características distintivas del brahman blanco como pueden ver son ejemplares de alta calidad genética que usted está viendo por las pantallas de tv codinza es un animal aún en desarrollo ya presta servicio reproductivo ejemplar con buen ejemplar con buen vigor genético por lo que promete ser un excelente reproductor que puede ser utilizado en ato puro en ganadería especializada o cruce con otras razas cárnicas o ganado lechero para obtener un buen suíndico en ganadería de doble propósito este bonito torete brahman gris puro se encuentra en el municipio de villanueva en el departamento de chinandega para los interesados en invertir en este bonito ejemplar brahman gris de tan solo cuatro años de edad puede ser su llamando escribiendo a nuestro amigo y cliente de codinza rigoberto quintanilla de ganadería qr al número de whatsapp 8999 5464 el precio de venta de este lindo semental es de tan solo 3.000 dólares negociables con su propietario codinza de la mano con el sector agropecuario quédese con nosotros después de este anuncio publicitario codinza todo en maquinaria agroindustrial y ferretería le ofrece una amplia variedad de alambre de púas alambre de púas vaquero alambre de púas suizo alambre de púas super suizo alambre de púas gran suizo alambre de púas calibre 12 y medio con recubrimiento en pvc codinza le ofrece la mayor variedad de alambres de púas del mercado precios especiales a mayoristas y revendedores les atendemos a través de sucursales gracias por continuar con nosotros por tv codinza seguimos ampliando nuestros servicios para brindarles tanto para nicaragua y costa rica el servicio de cobertura a eventos especiales para la promoción de tu empresa o negocio enfocado al sector agropecuario o bien para la cobertura de eventos o ferias que promuevan el sector agropecuario para los interesados en este nuevo servicio pueden llamarnos o escribirnos al más 505 57 85 84 56 a nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número ch 33 en la venta de 8 toretas de la raza brahman blanco sin registro que se encuentran en el municipio de villanueva en el departamento de chinandega así es que amigos ganaderos de nicaragua y costa rica ganaría qr a través del primer y mejor canal agropecuario del país les oferta en venta terneros de alto valor genético de la raza brahman blanco sin registro estos ejemplares andan en edades de 12 a 14 meses animales muy jóvenes en desarrollo pero con alto valor genético y vigor de desarrollo por lo que es una buena elección de inversión para el reemplazo de sementales estos bonitos animales han sido obtenidos por monta natural sacados de ganadería de alto puro en la raza brahman blanco todos estos buenos y bonitos brahman blancos puros se encuentran en buena condición corporal animales sanos de buen porte con patrones y características distintivas de su raza son animales que aportarán resistencia y adaptabilidad a las condiciones del trópico bajo o seco así como genes cárnicos y eficiencia en la conversión de pastos fibrosos de baja o mediana calidad y una buena conversión en carne estos bonitos terneros brahman blancos puros se encuentran en el municipio vía nueva en el departamento de chinandega para los interesados en invertir en uno o varios de estos lindos brahman blancos pueden ser suyos llamando escribiendo a nuestro amigo y cliente de codinza rigoberto quintanilla de ganadería qr al número de whatsapp 89 99 54 64 el precio de venta de estos lindos y futuros sementales es de tan solo 1300 dólares negociables con su propietario codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos promoviendo el sector agropecuario a través de su canal agropecuario tv codinza a nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número de 10 atención amigos ganaderos que se dedican a la actividad de levante y engorde de novillo por tv codinza le ofrecemos un lote de 70 terneros suíndicos de alta calidad genética así amigos ganaderos para quienes requieran invertir en la compra de terneros de calidad para el levante o engorde o comercialización le ofrecemos este lindo lote de 70 terneros comerciales recién destetados todos sacados de ganaderías de doble propósito por lo que son buenos suíndicos que se encuentran con buena condición corporal bien cuidados y de seguro son una buena oportunidad de inversión como pueden apreciar por las pantallas de tv codinza estos bonitos animales son animales de buena estructura morfológica aunque son jóvenes se aprecia bien su mestizaje que cuenta con cualidades y características para la ceba o engorde o pueden ser utilizados para comercializarse para los amigos productores que se dedican a la reventa así es que amigos productores este lindo lote de 70 terneros comerciales es una buena oportunidad de inversión para los que tienen sobreproducción de pastos de seguro estos bonitos 70 síndicos sabrán retribuir su inversión con un rápido crecimiento y ganancia de peso mejorando sus indicadores productivos para los interesados en este lindo lote de 70 terneros comerciales los encuentran en el municipio de huaco pueden ser suyos llamando escribiendo a nuestro amigo cliente de codinza orlando lópez el número de whatsapp 88 47 33 25 el lote completo se vende al ojo codinza de la mano con el sector agropecuario quédese con nosotros después de este anuncio publicitario y 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 Gracias por ver el video. Amigos seguidores de TV Codinza, a nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número CH34. Es la venta de este lindo lote de 10 vaquillas de línea lechera de excelente relación genética. En el cruce de la raza lechera europea con razas cárnicas ceguinas. Este bonito lote de 10 vaquillas sacadas de ganarías de óleo y propósito, hijas de vacas suíndicas, son ejemplares de alta calidad, que han tenido buenos cuidos, de buen desarrollo morfológico, de buena conformación. Son vaquillas aún en desarrollo que cuentan con buena condición corporal. Son animales que fenotípicamente muestran su encaste lechero, ejemplares bien sacados de ganaderías de óleo y propósito. Sus madres son animales de buen encaste en leche, que tienen rendimientos productivos arriba de 10 litros en sistemas de rotación de potrero en un solo ordeño. Son ejemplares de alta calidad genética que pueden ser utilizados en ganaderías especializadas de óleo y propósito, que requieran mejorar su vigor lechero o actas para cualquier plan de mejoramiento genético. Para los interesados en invertir en este bonito lote de 10 vaquillas suíndicas de buenas cualidades y características para el reemplazo de datos lecheros, las encuentran en el municipio de Villanueva, en el departamento de Chinandega. Para los interesados en invertir en este bonito lote puede ser suyo llamando y escribiendo a nuestro amigo y cliente de Codinza, Rigoberto Quintanilla, de Ganadería QR, al número de WhatsApp 8999-5464. El precio de venta de cada uno de estos bonitos ejemplares es de 900 dólares negociables con su propietario. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en una edición más de su primer canal agropecuario, TV Codinza. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número LO16, en la venta de este bonito toro puro de la raza Brahman rojo. Este bonito ejemplar definido en línea cárnica de la raza Brahman rojo puro es un semental obtenido por inseminación artificial. Es un semental joven de apenas 3 años, ya ha iniciado su etapa de servicio reproductivo, ejemplar de alto valor genético, con cualidades y características distintivas del Brahman rojo. Como pueden apreciar, es un animal de buen porte, de cuerpo alargado, de dorso plano, de buena estructura, con prepucios bien formados, de buena colocación, con testículos grandes, bien conformados y simétricos, signos de buena fertilidad. Se encuentra con adecuada condición corporal. Como les mencionamos, es un ejemplar en desarrollo capaz de transmitir genes de resistencia y adaptabilidad a su descendencia sin descuidar el vigor lechero. Este bonito ejemplar de alto valor genético de la raza Brahman rojo se encuentra en la Reynaga, en el departamento de León. Para los interesados en comprar este bonito ejemplar y hacerse de esta buena oferta, puede llamar o escribir al número de WhatsApp 5413-5458 o al 8714-3182. El precio de venta de este lindo semental Brahman rojo puro es de tan solo 2.500 dólares negociables con su propietario. Codinza. De la mano con el sector agropecuario. Codinza. Quédese con nosotros después de este anuncio publicitario. Nos encontramos en el módulo de Decasilo. Acá en Expica, en Fenagro 2022, estamos con Cristian Bocquín, asesor técnico contratado por Codinza para este prestigioso programa que tiene cobertura nacional. ¿Qué nos puedes decir, Cristian, del programa Decasilo? ¿Vos sos asesor de la zona? De la zona norte. El programa Decasilo está enfocado en apoyar al canadero en lo que es la producción de forraje o igual al productor en lo que es la producción de grano. Tenemos las selecciones genéticas producidas por Bayer de lo que es la línea de cal, maíz amarillo y maíz blanco, principalmente para lo que es el consumo humano por la misma selección personal de la gente. Estamos enfocados en mejorar, como te decía al principio, lo que son los índices de producción, suministrándole al productor, al público en general, un material que le dé altos rendimientos, que dejemos en el pasado los rendimientos bajos y nos enfoquemos en un futuro con mejores rendimientos, mejores ganancias para el productor, mejores ganancias para todo el que esté dispuesto a entrarle en el programa. ¿Es un programa completo con cobertura nacional? ¿Vos vas a estar atendiendo qué zona y cómo te pueden contactar? Yo voy a estar atendiendo lo que es toda la zona norte, lo que es Ginoteca y Matagalpa. Le van a estar suministrando los números telefónicos a los diferentes clientes. Nos vamos a encargar de hacer buenas relaciones comerciales con los principales distribuidores y nos vamos a dar a la tarea de darle seguimiento al programa procurando que el productor lo que invierta, lo multiplique y tenga mejores resultados al final. ¿Cómo va a ser la relación? ¿Los productores van a pagar el servicio del ATC o cómo es? No, el servicio del ATC es gratis, es parte del mismo programa. ¿En qué consiste la atención? La atención consiste desde la selección del terreno, procurar que el cliente tenga una buena área de siembra, especificar cuál va a ser el material genético que va a utilizar según su zona y definir lo que van a ser los índices de producción y los índices de establecimiento para que el productor siempre vea lo mejor. Todos los protocolos de establecimiento, cuido, manejo, atención, cosecha, todo, eso se va a encargar el acompañamiento técnico del ATC en la zona, ¿sí es verdad? Exactamente, como te digo, desde la selección del terreno, la selección del material genético y la asistencia técnica, revisión de plagas, control de enfermedades y la asistencia que el productor necesite completamente gratis con el programa DECALP. Y el programa DECALP, hablarnos de la semilla en sí, cuántas variedades y la marca, la marca es importante que la digamos. La marca de esta semilla es DECALP producida por Bayer. Tenemos dos selecciones, dos variedades, no, no variedades, cambiemos esa palabra. Tenemos dos materiales genéticos amarillos y tenemos uno blanco. Ambos tienen fines, tanto de forraje como de producción de grano. Andamos en producciones arriba de 100 quintales con el debido cuidado que es lo que nosotros como ATC nos vamos a dar a la tarea de generar. Bueno, amigos productores, siempre y cuando ustedes estén dispuestos a entrarle a este programa, ustedes van a ver exponencialmente incrementado sus utilidades, sus rendimientos, sus indicadores productivos en la siembra, tanto de maíz para grano, para consumo humano y para forraje, para el encilaje y cuido de animales. Así es verdad? Exactamente. Vamos con todo, vamos a darle el mejor seguimiento, el mejor programa y los mejores materiales. Bueno, y así como Cristian, hay mucho ATC en todo el territorio para darle cobertura nacional, Codinza de la mano con Bayer, expandiendo sus servicios para llegar a todos los cuatro puntos cardinales de Nicaragua, ofreciendo este gran servicio de Decasilo, el programa Decasilo que vino para quedarse y ampliar la capacidad productiva de tu unidad de producción. Por TV Codinza seguimos ampliando nuestros servicios, ahora brindamos tanto para Nicaragua y Costa Rica el servicio de cobertura especial para la promoción de su empresa agropecuaria enfocada al sector agropecuario, o bien para la cobertura de eventos o fechas que promueven el sector agropecuario. Para los interesados en este nuevo servicio, pueden llamar o escribir al más 505-5785-8456. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número EL59. En la venta de este lindo lote de dos vaquillas F1 con excelente relación genética, en el cruce de Brahman Rojo por Guir Lechero. Así que amigos seguidores de nuestro canal agropecuario, atenta a esta valiosa oferta de venta del lote de dos vaquillas de vientre con el cruce de Brahman Rojo por Guir Lechero. Estas dos lindas vaquillas fueron sacadas de ganadería de óleo y propósito, con buen encaste en leche. Como pueden ver, son ejemplares de buen porte, de buena condición corporal, animales sanos, que de seguro pueden ser una buena oportunidad de inversión, ya que están aptas para cualquier plan de reproducción o pueden ser utilizadas como reemplazo de ato lechero en ganadería de doble propósito. Para los interesados en invertir en este lindo lote de dos vaquillas, ya de vientre, de buenas cualidades y características para reemplazo de ato lechero, las encuentran en el municipio de El Coral, en el departamento de Chontales. Ejemplares ofertadas por nuestros amigos y clientes de Lima Ganaderos Interesados, contactar a María José Lima al número de WhatsApp 7842-7869 y negociar el precio de venta de estas bonitas ejemplares. Codinza. Te de la mano con el sector agropecuario. Bien, de esta manera hemos llegado al final de una nueva edición más de su primer canal agropecuario que brinda de forma gratuita apoyo para el mercadeo y promoción del sector agropecuario tanto en Nicaragua y Costa Rica, correspondiente al 25 de junio del 2022. Atentos amigos, seguidores, a nuestras próximas ediciones, ya que vamos a estar dando cobertura a empresas, a ferias, tanto en Nicaragua y Costa Rica, así que compartan con nosotros este bonito servicio de su canal publicitario TV Codinza. Recuerden, amigos seguidores, que requerimos que se suscriban a nuestro canal, los que no lo han hecho, háganlo, es totalmente gratis, no tiene ningún costo para ustedes y a nosotros como empresa nos va a ayudar para que este servicio, que es totalmente gratuito, tanto en Nicaragua y Costa Rica, pueda llegar a más amigos productores. Denle like a nuestros contenidos y comenten para que nosotros sigamos ampliando este bonito servicio. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Codinza, de la mano con el sector agropecuario.